Vivimos tiempos inciertos, sin precedentes. Ante el aumento de contagios las comunidades están implantando nuevas medidas. Y es responsabilidad de todos mantener viva la actividad económica. En la Cámara de Comercio de Zaragoza y en el Club Cámara hemos adaptado nuestra actividad para cumplir con todas las garantías sanitarias. Limitando aforos, adaptando espacios, con medidas de protección y nuevos formatos. Pero manteniendo nuestra razón de ser. Ofrecer a las empresas oportunidades de negocio, visibilidad y relaciones. Siempre defendiendo sus intereses. Queremos hacer de la Cámara ese lugar donde las empresas intercambian experiencias. Con el objetivo de generar talento e ilusión que permitan salir reforzados de esta crisis. Por ello, hemos preparado para esta temporada una programación más extensa que nunca. En la que os animamos a participar y a contar con el Club Cámara para impulsar y difundir vuestros proyectos. Club Cámara Zaragoza. Ahora, más necesario que nunca.